Estamos de vuelta en las cosas como son. Ya está ahora Janelice Martínez nos trae información desde Palacio de Gobierno. Janelice, adelante. ¿Cómo estás Mabel? Muy buenas noches, directo en directo. Efectivamente nos encontramos en Palacio de Gobierno, en donde a las 7 de la noche estaba pactada que inicie una reunión con líderes políticos de diferentes bancadas, con el presidente de la República. De momento se sabe que han ingresado Ruth Luque, de Juntos por el Perú, Mesías Guevara, gobernador regional de Cajamarca y presidente de Acción Popular. También está Elvis Vergara de Acción Popular, Alex Paredes de Perú Libre. Y bueno, se vio ingresar también por la parte de Desamparados al ministro de Defensa, Juan Carrasco, Millones. Quien también participa es Edwin de la Cruz de Avanza País, pese a que precisamente Patricia Chirinos señaló que no se iban a reunir con el mandatario hasta que se transparenten las reuniones que había llevado en su domicilio en el distrito de Breña. Y además que mientras no responda sobre las acusaciones de corrupción de su gobierno, indicaron pues que Avanza País no se iban a reunir con el presidente de la República. Repetimos, sin embargo, él se ha hecho presente en esta reunión que estaba pactada para las 7 de la noche. Antes de ello, a las 5 de la tarde, también se reunió con algunos integrantes del bloque magisterial, quienes llegaron también poco más de las 5 y 30 de la tarde y se fueron retirando de a poco por ambas salidas, por ambas puertas, por la parte trasera de Desamparados y por la Puerta Perú. Precisamente estamos a la espera de la salida de los integrantes de los líderes políticos que van a participar, según una hoja que nos ha proporcionado el personal de prensa, también de Palacio de Gobierno, van a participar Patricia Lee, José Luna, Roberto Sánchez, José Gerí, Enrique Huón, entre otros. Y quienes no participarían en esta reunión, pese a que estaban agendados, es precisamente Guido Bellido de Perú Libre y Valdemar Serrón, el vocero del partido oficialista. Las razones aún se desconocen. Vamos a volver con más información a la salida entonces de los representantes de los diferentes partidos al término de esta reunión. Directo en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Janelis. Como ustedes saben, hace algunos días la mina Las Bambas suspendió sus operaciones debido a estas protestas que impedían la provisión de insumos para las operaciones, pero también el desplazamiento del personal que elabora en la mina. El conflicto social tiene ya muchos años, pero en esta oportunidad son las comunidades de Chumbivilcas las que realizaron este bloqueo de carreteras. Los diálogos no han llegado a buen puerto, se han visto frustrados, pero finalmente mañana es una fecha clave. La primera ministra acudirá al lugar para poder nuevamente sentarse a dialogar con ambas partes. Nosotros habíamos pactado una entrevista con Wilber Fuentes, secretario del Frente de Defensa de Chumbivilcas, para conversar sobre las expectativas y los puntos que han presentado ellos que podrían someterse a una negociación. Sin embargo, esta conversación pactada no se puede llevar a cabo porque hemos estado intentando comunicarnos con él y no lo hemos logrado. Pero con quien sí vamos a conversar es con el gobernador de Apurímac, Baltasar Lantarón, a quien tenemos en línea. Gobernador, muy buenas noches. Muy buenas noches, Madel. En principio agradecerte por el espacio que lo brindas para exponer a nivel nacional a problemas que está sufriendo la región de Apurímac, especialmente el pueblo de Chagahuacho, lugar donde se desarrolla y asignamiento minero de las bambas. Gobernador, ¿cuál ha sido el principal obstáculo para no poder llegar a un punto medio y que la operación pueda continuar, pero que también las comunidades estén satisfechas? A ver, a ver. Chumbivilcas, esas 10 comunidades, son parte del tránsito del corredor Villar a Apurímac, Cusco, Arequipa. No son ellos la zona de afectación directa. Sus asesores y el Ejecutivo Nacional le han creado falsas expectativas, igual que el consejero, el congresista Bellino, cuando era premier. Ellos están a 200 kilómetros de yacimiento minero. Y soterradamente quieren ser también cobrar el canon minero y la regla contractual, lo cual no corresponde. Te imaginas tú, si a las comunidades cercanas al yacimiento minero no se le da mucha atención con la angurria que están pidiendo los chumbivilcas, esto se va a generar en un globo difícil de tenerlo, porque chumbivilcas piden más cosas, pero los comuneros de Mara, Pizacasa, van a pedir más cosas que chumbivilcas, porque son todas las afectaciones directas. Entonces, en esta espiral, nunca dará solución al tema minero de las bambas. Pero desde ese punto de vista, entonces, el gobernador, no debería haber ni siquiera un diálogo. ¿Qué cosa podría dialogarse o negociarse si es que, como usted dice, ellos no tienen mayor competencia? Claro, yo mismo también levanté mi voz de protesta frente a la empresa Mineras Bambas. Cuando en menos de 15 días, cuando era el primer señor Guido Bellido, la irmá firma unos compromisos con chumbivilcas. Lo que no lo hace con esa seriedad también con los hermanos de Cotabamba, de Charabobacho. Tres, cuatro años negociando nueve mesas temáticas, sin solución. Pero para chumbivilcas en 15 días. Yo también levanté mi voz de protesta frente a las bambas. Más aún ahora, cuando los chumbivilcas se creen con derechos, más que la misma zona de afectación minera. Es increíble. Y usted argumenta que esto es porque han recibido el apoyo del gobierno nacional. Correcto, Ejecutivo. Esa es la idea que tuvieron en la intervención de la Policía Nacional del Perú, en Cerro Lindo, en Chavín, Chincha, en Ica. En menos de 24 horas han desbloqueado esa vía. Y la vía que está en Chinchurica no lo desbloqueó en más de 40 días. Entonces, gobernador, ¿usted qué espera de esta reunión a la cual va a acudir la primera ministra? Yo no espero nada de esa reunión. El pueblo de la primera espera, el principio de autoridad en el país se está perdiendo. Estamos en una situación de desgobierno. Bueno, todos los que toman las vías, las que quitan el derecho de libre circulación de muchos ciudadanos, van a tener el derecho de poder dialogar. Señor, estamos en un país donde hay un principio constitucional. La libertad del tránsito, la libertad, el derecho a la vida, a la salud, están prohibiendo los chivitas a Chavahuachos. Muy bien. Bienvenido al gobierno que quiere dialogar. Primero, señor, que se apertura la vía. Por 120 días hemos reiterado un oficio del día de hoy también a la presidenta del Consejo de Ministros, igualmente al presidente de la República. Hemos enviado oficio al defensor del pueblo para que salga en defensa de los derechos de los ciudadanos de Chavuachos que están siendo perjudicados, están despidiendo a los trabajadores. Los microempresarios que les brindaban servicio a la empresa minera, ahora tienen que pagar ventas al banco. ¿Con quién va a pagar esas ventas al banco? Muy bien, muchísimas gracias. El gobierno no está viendo el problema en su integridad. Está viendo un árbol, no ves vos, el árbol es un vizas, no ves todo el problema que va a generar. Gobernador, le agradecemos mucho por estos minutos en los que usted ha declarado clara cuál es su posición y tendremos oportunidad de conversar luego de que veamos los resultados del diálogo de mañana. Era Baltasar Lantarón, gobernador regional de Arequipa. En breve, en breve, Joana Castro con las claves del día, pero nos anuncia que es lo que trae esta noche. Adelante, Joana. ¿Qué tal, Mabel? Buenas noches. Hoy en las claves del día vamos a recordar un poco cuáles han sido las frases, los anuncios e incluso las promesas del presidente Pedro Castillo, que hoy en medio de una actividad oficial ofreció la construcción de un aeropuerto en Chota, en Cajamarca, pero además les recordó a sus ministros, a su gabinete, que deben trabajar en favor y para el pueblo. En medio de qué ha dicho estas declaraciones, se los vamos a contar, por supuesto, más adelante y ya se ha anunciado de manera oficial, eran solo unos rumores. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, ha dicho playas cerradas, tanto para el 31 como para el 1 de enero del próximo año. El objetivo, evitar mayores contagios de COVID-19. Eso y más. Muy bien, Joana, nos quedamos en sintonía entonces conmigo hasta mañana. Chau, chau.